Cachamama dice que te ama Cachamama dice la verdad Cachamama dice que te ama Cachamama dice la verdad Tú me dices la vida Tú me dices amor Tú me dices la vida Tú me dices amor Por los sueños todos subencientes pesos Por la situación muy agachan los huesos A mi me paga que no me estés preso Por la vida yo me la deseo Wawa wawa a predomone Wawa wawa a predomone Wawa wawa a predomone Wawa wawa a predomone This is the regular music in our game play Yes decide I take my Fran Pachamama dice que te ama Pachamama dice la verdad Pachamama te dice que te ama Pachamama dice la verdad Tú me diste la vida Tú me diste el amor Tú me diste la vida Tú me diste el amor Pachamama Escúchala Pachamama Ella nunca mía Pachamama 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 Ella es ahí Pachamama 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 Pachamama